Ya bien entrados en el mes de febrero, hacemos la primera agenda oculta por fin de este año 2024, habiéndonos dejado atrás todos los lanzamientos de enero y de la primera parte del mes de febrero. En este caso, aunque estemos grabando unos días más tarde, nos vamos a ir con los lanzamientos que sucedieron en torno al viernes 16. Así que nadie vamos a comenzar con Idols, con esta formación, ya todo el mundo la conoce. Sabéis que tenemos tendencia por lo general hablar en las agendas ocultas de grupos o así, o proyectos que sean un poco menos conocidos para aquello que pueda servir de alguna manera para algo útil. Pero bueno, en este caso nos hemos ido con Idols porque es una banda por la que sentimos devoción y porque publicaron su disco, en este caso titulado Tang, y que nos ha llamado la atención. Ya aprovechamos y hacemos ahí como una mini crítica, ya que hemos podido escucharlo y bien, y que también hemos visto críticas que han hecho otros medios. Y bueno, sabemos que en este caso abandonan quizá esa imagen aguerrida, puramente punk, con un tanto de irónica y tal, y van a algo un poco más íntimo, más dulce. En algún punto también hemos visto que decían que era un poco más sincero. No somos tanto de esa opinión en el sentido, no porque ahora no lo sean, sino porque creemos que una de las características principales, o una de las cosas que nos podía llamar la atención, era que ellos realmente hablaban mucho de sus emociones. Eso ya estaba presente en los discos anteriores, y daba esa sensación de ser desde un punto de vista bastante sincero. Así que nada, otra de las cosas que hemos podido descubrir, vamos, descubrir, una de las cosas que nos ha podido llamar la atención de este disco es que, bueno, pues nos damos cuenta de que Joe Talbot, pues tiene posibilidad de cantar medianamente bien. Así que nada, bueno, os dejamos con un corte de los últimos vídeos que se han publicado, no sin antes recordar que la próxima semana, en concreto el viernes 1 de marzo, y al día siguiente el sábado 2 de marzo, van a estar en directo, el día 1 será en el We Think en Madrid, y el día 2 en el Palau San Jordi de Barcelona, en este caso pues montado por Last Tour. Y ahora sí vamos a ir con un proyecto que tiene mucha menos repercusión, se llaman Shooting Daggers, y bueno, han sacado ahora un disco de debut del que sin embargo estamos convencidas de que tiene por lo menos potencial para llegar muy lejos y para que esta formación sea muy importante dentro de unos años. Se califican su sonido como queer punk, aunque creemos que es cierto que está ahí, pero ese sonido punk, pero creemos que también es un poco más amplio, y introduce influencias también con estas características que tienen sobre todo, que vemos mucho en grupos jóvenes, de tener esa capacidad de no encasillarse necesariamente en un estilo, sino de coger elementos de una cultura musical mucho más amplia, entonces podemos ver cosas del indie pop, podemos ver cosas de showgaste, incluso, quien sabe, incluso algo post, no sé, es una propuesta bastante interesante, se titula el disco Love and Rage, son de Londres, y la canción que vamos a poner es el Smoog. Y ahora continuamos con un dúo que se presentan a sí mismos como la que puede ser tu banda favorita para el día del juicio final, y algo de sentido, o bastante sentido tiene, en el sonido. Si lo tuviéramos que calificar, diríamos que es algo como Noise Rock, que es como esta etiqueta que ahora es utilizada bastante y que es muy amplia, ya que entra ahí todo lo que, sin llegar a ser metal, por supuesto, pues resulta ruidoso, aguerrido, que también puede tocar con el punk, y que bueno, trae un montón de influencias y al final es como un compendio de sonidos que no acaban de estar del todo definidos, pero que sí sabemos que es duro de escucha para determinadas personas, así que lo dejamos en Noise Rock. Os daréis cuenta a estas alturas que apenas sabemos nada de este grupo y por eso estamos haciendo un poco de relleno, pero bueno, se llaman Barren Whomp y el disco se llama Chemical Tardigrade, que la portada es muy curiosa y bueno, pues nos interesa, lo que nos generó interés, digamos, para llegar a este disco es precisamente la portada, porque sentimos un, una cierta interés o quizá podríamos decir que amor profundo por los tardígrados. Para ser sinceras, en esta agenda oculta la única referencia que conocíamos previamente de empezar a prepararla era a los idols, así que nada, todo son cosas que hemos conocido a partir de ver las listas de lanzamientos de la semana y empezar a escuchar y nos hemos ido enganchando y creemos que por lo menos hay dos o tres de los nombres que seguro que van a tener futuro para nosotras y que probablemente sigamos escuchando y se convierten en una referencia importante en nuestro futuro dentro del mundo de la escucha musical. Una de las bandas, por ejemplo, podría ser, ¿por qué no?, esta que se llama Matterheart, que la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo, su sonido es de rock, progresivo, pero realmente para las reticencias que tengo yo personalmente o para lo que me cuesta siempre enfrentarme a la música progresiva, la verdad es que me ha llamado mucho la atención, me han sorprendido gratamente y de ellos podemos decir que Matterheart es demasiado duro para el mainstream, pero no es lo suficientemente fuerte para los fans del metal, muy complejo para el pop, pero también es demasiado directo para los que se considera puramente progresivo igual, por eso que haya sido más sencillo. Así que nos dicen que Matterheart se encuentra siempre como entre dos mundos y sin encontrar un piso en el cual sea confortable para ellos o se encuentren de forma, digamos, segura, no sé, no me acaba de salir la palabra, el caso es que el disco se llama Aposity of Instinct y vamos a poner un corte como siempre, muy corto, con lo cual es difícil hacerse idea de lo que pueden llegar a ofrecer, ahí si os llama la atención, evidentemente siempre creemos que es interesante escuchar al menos dos o tres de los temas que es lo que hemos hecho nosotras para descubrir que eso que tienen, creemos que cosas muy interesantes que ofrecer. De la siguiente formación poco os podemos contar más allá del texto con el que se presentan que dicen que son una formación de cuatro componentes de Austin, Texas y ya está, si no nos dais herramientas pues difícilmente podemos trabajar, así que nada, lo que sí que hemos llegado a saber y a partir de ahí es donde hemos llegado a este trabajo, es que lo han editado dentro de este sello que han montado por Trail of Guild y que están sacando cosas pues de Screamo, de post hardcore, también con mucho ruido más cercano al metal y bueno que hay cosas interesantes y entre ellas podríamos encontrar este disco de Porcelain que se titula igual que ellos, que es Porcelain el título. Al tomar notas sobre el siguiente disco habíamos puesto que es synthpop y realmente lo es pero lo cierto es que esa etiqueta nosotras al menos lo solemos entender con grupos, con proyectos que suelen estar más cercanos a la escena gótica, a la escena dark, en este caso no es así, es otra cosa totalmente distinta pero también el tipo de producción que tiene que igual es un poco más clásico podríamos decir, no lo acerca o no vemos que tenga ese sonido de lo que podríamos llamar como hiper pop y desde luego no es glitch tampoco, así que nos hemos quedado ahí un poco digamos que es como synthpop moderno, vamos a dejarlo ahí. Se llama Jere Gould y esto nos dice la compositora, la creadora, que son todo canciones hechas desde el principio por ella, escritas, grabadas, producidas, así que es la primera vez que se enfrenta de esta manera un trabajo y nos lo presenta ya por fin y nos dice que espera con él conectar a un nivel a un nivel espiritual con todas y que es básicamente un trabajo acerca del amor y se titula que se me había olvidado courtship. Como decíamos todas las referencias menos la de Idol son nuevas para nosotros, todas las bandas o proyectos en este caso se trata del Perro del Mar que leemos, hemos conocido a través del lanzamiento en el sello City Slang que en realidad ya tiene una carrera detrás, es una compositora, su beca llamada Multi Instrumentalista, su beca llamada Sara Asbring y su último, su disco anterior a este, si habría editado hace 8 años, a nosotros hemos llegado ahora a él, con lo cual tampoco os podemos contar mucho más, simplemente que el disco sí lo hemos escuchado, en este caso otras veces no los hemos escuchado completos, en este caso sí y nos parece muy recomendable, de hecho que así lo dediquemos para este último corte de la agenda oculta. Se llama Big Anonymous y de él nos dicen, para poder hacer un poco de idea de lo que es, nos dicen que puedes encontrar músicas e intereses muy amplios dentro del espectro de lo que cubre esta artista, puede haber duwop redux, que eso no lo acabo de entender, baladas místicas, música electrónica de baile, canciones de amor estáticas, bandas sonoras, más scores dance, pop global y mucho más, así que nada, yo creo que es bastante interesante, fíjate, estaba leyendo ahora que dicen es gótico, es crepuscular, crea atmósferas, es magnificente, todo esto es lo que esta artista, es lo que SIDAS, es lo que ella hace, así que nada, esperamos que os guste y os esperamos en las próximas agendas ocultas, a ver si conseguimos hacerlas de forma más regular. Why do I come here? Why do I keep returning? It's not you haunting me, it's my mind disturbing.